Andan de fiesta viejo, pa' todos ellos con mucho cariño Pa' toda la gente de acá de María Nueva compadito Y arriba los coheteros Y este es el popurrí oaxaqueño, valiente Y todo oaxaqueño Y arriba sus mujeres, sus playos Y un escargo, padre Y arriba las cuarteadas, valientito Y arriba sus mujeres, sus playos Y arriba sus mujeres, sus playos Y nos vamos hasta la costa chica Hasta vino tema de Don Luis Oigan Y arriba sus mujeres, sus playos Y Zabatele, Zabatele, Zabatele